Dalia López Sí, pues llevando tanto tiempo que la gente te invitaba, te suscribía que hicieras el canal ¿Cómo fue que tú dices, hoy, hoy hago mi canal? ¿Cómo te decidiste? Ok, bueno, sí, como tú dices, tenía tiempo que mucha gente me pedía el canal De otras cosas diferentes, pero bueno, me estuvieron pidiendo Yo me decidí primeramente, aunque muchos no lo crean, yo primeramente me puse en oración Hablé con Dios y yo le dije, yo quiero comenzar algo, pero quiero comenzar algo limpio, bonito Y sigo orando, sigo orando, créanme, para que este canal que es Balicam No se ensucie con otras cosas, entonces voy a hacer todo lo posible, ¿por qué? Porque ya está mi familia en tuyo, entonces es por eso Yo creo algo por lo que hemos luchado mucho nosotros, pues este grupo que hemos hecho Porque nuestros canales sean familiares, lo que todo el mundo nos pueda ver Que no haya, pues ninguna restricción Oye, y luego la segunda pregunta que yo te quería hacer para este videito especial Celebrando Balicam, este, ¿por qué Balicam? ¿De dónde salió ese nombrar? Ya te tenía esa pregunta desde hace mucho Sí, muchas personas, muchas personas lo han preguntado Cuando comencé mi canal, mi hijo estuvo viendo varios nombres Y me ponía unos y otros y otros y no, como que no Entonces Dali, Dali es por mi nombre, Dalia Hay personas que me dicen Dali Este, Cam, es porque siempre ando con la cámara en la plaza Siempre ando con la cámara, entonces para identificarme Bien sencillo, pero muy interesante Sí, así es Muy bien, no, pues yo creo que un canal pues que la gente ha aceptado mucho La verdad, este, porque mira, una cosa es llegar a los mil Pero otra cosa es lograr monetizar el canal Exactamente Es algo que tú ya lograste, me da mucho gusto Dalia, de verdad Yo siempre que te doy palabras de felicitación Yo sé que sientes que son sinceras y son de corazón Y me da muchísimo gusto tu éxito Y ya pues nada más para finalizar este pequeño video Hasta donde le gustaría llegar a Dali, con Dali, Cam Ok A Dali le gustaría llegar a donde tope A donde tenga que llegar Creo que le he metido todo mi corazón Todo mi fuerza en este canal Sí, como tú dices, es bien difícil llegar A los mil, bien difícil Fue lento Fue lento, pero yo sé que tengo Hay pura gente sincera Hay en mi canal, hay pura gente sincera Estoy muy agradecida con todos Siempre lo he dicho para mí Sus opiniones, sus likes Son muy, muy importantes Entonces, yo hasta donde tenga que llegar Muy bien, pues muchas felicidades Dali Esperamos que muy pronto estemos celebrando los 5K Y luego los 10K Y luego los 15K Y hasta los 100K Y hasta donde llegue Muchas gracias por aceptar participar en este dedito Para celebrarte En nuestro canal también es el oro Gracias Muchas gracias Dali Que vengas muchos, muchos logros más Esperemos en Dios que así sea Hola, buenas tardes mis queridos amigos Aquí estamos en un rato de convivencia Festejando el 1K de Dali Camp Gracias a ustedes Por ese apoyo que siempre me han dado Gracias por todos los comentarios buenos Y que me han dejado Bueno, todo, todo bonito, gracias Pues nada, nada más festejando Aquí con unos pocos amigos No podemos hacer algo grande Por todo lo que ha estado pasando Pero tengo aquí mis amigos Gracias por estar aquí conmigo Ya sea que ya después se haga algo más grande Cuando lleguemos a más A más Ahorita por lo pronto no se puede Ven que todos traemos aquí nuestro antifaz Entonces, pues mi modo Muchísimas gracias Gracias por los que me han apoyado Gracias por esos mensajes que me mandan Desde antes de empezar este canal Ya tenía gente que pedía que abriera este canal Va a ser de muchas cosas No nada más de cocina Y pues nada, ya dándoles gusto A cada uno de ustedes Poco a poco Vamos a ir creciendo, creciendo Y no nada más yo Porque yo ahora no puedo Muchas gracias a ustedes Que han estado ahí presente En todo momento Claro que sí Pues felicidades a Dalia Por este gran escaloncito Que ha tenido en su canal Y ella le va bien A todos los demás Nos va a ir bien Porque es una cadenita Todos nos estamos apoyando Somos canales Que nos estamos compartiendo Somos canales hermanos Entonces ella sube un escalón Y todos nosotros Vamos a subir también otro ¿Verdad? No es una competencia Es solamente Que a todos nos vaya Nos vaya bien Ahorita está muy difícil Lograr contenido Por la situación Que estamos pasando Pero creo yo que Es un gran logro El que ella ha hecho A pesar de la situación Que estamos pasando De que ya llegue al 1K Y de ahí para real Te vas para arriba Para arriba Y sí, sí Ya hay mucho Hasta aquí Chihuahua Hay mucha tela que corta Entonces Entonces este Yo te deseo De todo corazón Que te vaya bien Porque como les digo Si le va bien a ella Nos va bien a todos Lo dijo Cantín Y como lo digo No es gracias a mí Es gracias a ustedes Que han estado ahí Apoyándome Y gracias a mis amigos Gracias a Musical Milagro Que también ha estado ahí Apoyando Muchísimas gracias a todos A ver ustedes chicos Saludos amigos Aquí de parte De su amigo Giovanni Lozano El Mr. Pingua Felicitar a Dalia A Dalicam Muchas felicidades amiga Y vamos para adelante Gracias a todos ustedes Por no dejarnos morir Aguantar toda la transmisión Con nosotros Lo que haga Los videos Los videos El contenido que sube Machine Studio Tapa de Chihuahua Dalicam Si siempre están ahí Apoyándote Apoyándonos Muchas gracias amigos En verdad Y felicidades a Dalia Y vamos por más todavía Así es Así es Yo la verdad pues bien Bien contento con Dalia La verdad Dalia Toda mi admiración Y felicidades Porque yo creo que todos Sabemos lo que te costó Decidirte a hacer el canal Entonces la verdad que cuando a mi Me dice Dalia Ya tengo mi canal De verdad me alegro mucho Y algo bien bonito Que dice Gustavo Si a Dalia le va bien Todos ganamos Yo creo que se ha hecho Un grupo muy bonito En el cual Si Dalia tiene un logro Todos nos alegramos de corazón Si Gustavo tiene un logro A todos nos da mucho gusto Si Mr. Pingua Entonces somos un grupo Que Acaba que nos hacemos Pues más que nada Nacido una gran amistad Entre nosotros Entonces eso hace Que les transmitamos a ustedes Esa sinceridad Y esa honestidad Cuando hacemos un video juntos Y a la gente Les gusta vernos juntos Entonces ya prácticamente Parecía una guitarra ¿No? Estamos los cuatro Bueno Este Gracias a Gracias a estos tiempos difíciles También como dicen Mis compañeros Gracias a estos tiempos difíciles Nos hemos dado cuenta Quien es amigo Quien te apoya Y gracias a Dios Yo tengo el apoyo de ellos Entonces Pues yo feliz También quiero darle Un agradecimiento A mi esposo Rosendo Chanes Que siempre está conmigo Ahorita yo está Tras de cámaras Muchas gracias Quiero darle gracias A mis hijos Que también me apoyan En todo En todo lo que yo hago A toda mi familia Muchísimas gracias Y pues Todo para adelante Ya empecé Y a darle Vamos a Nada Entonces Vamos a echarle ganas Aquí tenemos Alguna invitadita Ya saben Nuestra amiga Gloria La abuelita La abuelita Yo la quiero abrazar Pero no se puede Gustavo La abuelita De la liber De la liber Yo estoy muy contenta Porque estoy aquí Acompañando a Gaya Y ella a todos los canales Ella no hace excepción De personas A todos apoya A ella a todos apoya Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Que tiene que decir A ver Un saludito Yo acompañándolos Después de muchos meses De no verlos Y me dio mucho gusto Verlos Y felicitar a Dania Por su canal Y que siempre los dejo Y desearle lo mejor ¿Verdad? Un saludo Pues Nada más estamos nosotros Porque ahorita Con la situación Pues no se puede invitar A más gente Como dice Dania Más adelante Hacemos fiesta De todos los cab Es más Vamos a juntar Todos los cab De todos Para que lleguen Los 100 cab De verlos De Jaime De Pinga De Dalia De el mío De todos Tenemos muchas Muchas cosas pendientes Esta situación Nos ha dejado Hacerlo Pero pues Gracias a Dios Desde lo que cambie Pues nos podemos juntar Nosotros Ustedes saben Que somos los que más Nos juntamos Ahorita son nuestras amigas Pero igual Guardamos distancia Traemos tapabocas Yo me lo quité Para que se pueda escuchar Pero igual Muchísimas gracias Por todo Y Dios me los bendiga Y recuerda Lo que tú A mí me deseas Que Dios Se los multiplique Tien rein Rights Tien 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 como la ven amigos una ardillita bien mañosa se parece a doña mary de mañosa ay que moñadilla mañosa de la camañosa de la camañosa como la ven amigos con esa ardillita mañosa oigan la hubieran visto que mañosa le hice la galleta en dos pedazos y se estuvo ahí hasta que se acabó un pedazo si se lo comió y luego el otro lo agarró y salió corriendo ya que se acabó uno si es que haber dicho si no me como una no me puedo llevar las dos al mismo tiempo y ya no va a estar para cuando regrese no me lo como aquí porque mi esposa no me va a dar si pero se ve que es una ardilla viejita ella está como pelona y ahora la guardo quiere otra la langara le llevamos otra amigos como ven A ver, espérate bro, déjale, llevo otra Hola abuelita La abuelita ya ni conoce Gloria bros, porque cuando como no como ¿Cómo la ven con la abuelita? Se me hace que está más mañosa que la ardilla La abuelita Sí, se la cortas a la mitad Y le avientas dos pedazos ¿Separadito? Sí Vamos a llevarle más comida a la ardilla A ver si se la come A ver si se espera ahí Pónselos ahí arriba Uy la mañucha Uy se cayó Le da vergüenza Mira, es que ese pájaro le quiere quitar el otro pedazo Espera, te deja hacerlo al pájaro Echáselo ahí en la entradita ¿Qué tal de mañosa la ardilla? ¿Qué tal de mañosa la ardilla? Jajaja ¿Está viejona o no? Sí Y se puso a comer ahí Mañosa Mañosa ardilla Qué a gusto comer, ¿verdad? Sí Dos mañitos Dos mañitos Dos mañitos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué hora haces bro? Ay no manches Seis y media Santos, los Bueno amigos Pues Ahí vieron esa ardilla Mañosa Miren No, no te gustan 10 años Tiene como 80 años Como 80 años Ay que bonita mencha Han salido Básicamente parecen conejos Ratones más bien Han salido mucho las ardillas en este parque amigos Porque como casi no hay gente Pues las ven y están bien gorditas De que la gente ya pues las está dejando comer ¿Ven? Ahorita nos salta la cámara Miren Está bien gordita Oye niña Yo quise agarrarla Está oliendo A ver si le aventamos comida Ven niña Ven Que le aventaré bro Le aviento el cubrebocas ¿No? ¿Cómo la ven amigos? Con esta ardillita mañosa Ya se llenó eh Porque ha dejado un pedazo de galleta ¿No anda buscando nada? Adiós Quiere llevar Quiere llevarse para la reserva Ten En sinvergüenza miren Ya nos perdió el miedo Pues ahí está una ardillita de la deportiva Colón Bueno amigos Muchas gracias Por ver este video Ya me voy Ahorita me salta Y me quita el celular Gracias amigos Que no cocinan el color ¿Verdad? Si No No No